Pasa 77 lanzamientos con eso, ahí sí, la matemática es muy pura, ¿no? ¡Ah, qué jugada en segunda! ¡Urias! ¡Gamboa! ¡4-6-3! ¡Qué bárbaro! ¡Qué defensiva le ha jugado a México! Los dos equipos en general muy bien, pero ayer, lo de anoche, de Gamboa y este doble play, el pivoteo también es, de verdad, para disfrutarse en cámara lenta. Ahí está la Diablo Cam, disfrútenlo ustedes, miren el batazo, era un buen batazo, pero era un leñazo. De Zapia, 4-6 y adiós, regresamos con más baseball. Bien, el lanzamiento de Sandoval, octado ahí, el tiro a primera mostrando los drills, puede ser doble play, 3-6-3, doble matanza. Ayuda, que Madera no es el más rápido, qué manera de ayudarle los doble plays a los Diablos, doctor. Vaya, aquí, de esta jugada, que podemos decir fue relampagueante, la doble jugada, vean ahí este lanzamiento, el batazo ahí, el machucón, por la inicial, perfecto el tiro a la intermedia para el primer out, y luego abriéndose y con mucho tiempo el tiro a la inicial, ahora sí, no hay duda de que pusieron fuera ahí al corredor. Gracias.